hola qué tal mi gente seguimos aquí activo haciendo reacciones en esta vuelta nos fuimos con tini con la canción miénteme primera vez que yo la voy a escuchar pero quise escucharla en vivo señores recuerden también que voy a tener que pausar mucho y hacer modificaciones por copyright también te pido que me dejes un buen like en este vídeo y que si eres nuevo si quieres te suscribas vamos allá mi gente y a tu chave a ver si la cantan conmigo tiene tiene a lo que tú quieras conmigo dime que esta noche yo soy tú tú sí más se fue el white tiene vamos allá señores que flow tiene latín y muy dura señor a mí me gusta este ritmo de canciones creo que a esto se le llama cumbia y lo está mezclando con reggaetón si me equivoco ustedes chicos chicas corríganme ahí abajo pero creo que esto es cumbia no wow a mí me gusta cuando los artistas de una canción normal hacen en el concierto cosa diferente con la canción juegan con 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 el instrumental para que así la gente vea un espectáculo diferente a lo que se escucha la canción original me gusta esta canción señores tiene 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 un flow bien chulo y se escucha muy muy comercial eso me gustó ahí todas esas cosas que utilizan los artistas muy duratín y pero ella hace mucha coreografía señores sabe bailar mucho y se le ve que tiene técnica está de baile ella por ahí hay muchos pasos que uno tiene que aprenderse para poder llegarle a eso son movimientos de cada de cadera y toda esa vaina la tiene intención de que el agua y y y y y y y y demasiado bueno toda esta canción señores yo no sé por qué no la escuché cuando la lanzaron creo que esta canción la tiene ella con maría becerra por lo que he visto y espero quise hacerlo en vivo como le dije que sea en vivo porque si me besa y 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 tan completa señores y y a y y y y e y y Esta letra tan buenísima, si la escribió ella mucho mejor todavía Una letra que llama la atención, ¿no? Muy bien ¡Juego! Dini se le ve en el concierto que ella se divierte mucho No se le ve forzada, se le ve que maneja bien el escenario Y me gusta eso Bálvara, qué manejo de escenario, señores Estoy sorprendido porque muchas veces las personas que escuchan reggaetón Que no saben de esto del reggaetón Juzgan a los reggaetoneros y dicen No, eso no cantan, eso no hacen nada Pero sí hacen un show Y digo reggaetonero porque para mí ya ella es reggaetonera Yo sé que ella canta balada y de todo Pero miren qué espectáculo, señores, está muy bien ¡Guau! 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 Creo que de verdad el que la subestima tiene que ver lo concierto de ella De verdad que sí porque hace un espectáculo genial, grandioso, señores Te pasaste, Tini, muy bueno, de verdad De un día le doy un 500.000 de también Ya tú, Chávez Señores, si te gustó esta reacción, por favor, deja un buen like Y si eres nuevo, suscríbete Y también comparte el video Ya tú, Chávez Esto es Dash & Echo Show ¡Guau! ¡Guau! Gracias.